Un beso para mi cuayma hermosa de Estocolmo, o sea que te quiero este Que porque te estoy queriendo, no me pidas la razón Mira, 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 mira Pero los quiero saludar también Salúdalo, pues O sea, yo no entiendo, o sea, él no deja que yo te salude, no quiere que yo hable contigo, nada Bueno, ya sabes, ese es mi cuayma, ¿no? Mira, 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 mira Mira, 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 mira